No quiero decir que ahora, cuando éramos jóvenes, que la letra no pega mucho con nosotros, porque ya, no que seamos viejos, pero estamos en un paquitito más cascado. Ya no estamos en los parques, tomando litros y fumando porritos. Ahora lo hacemos en los bares. Ahora los llamamos bien. No, 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 no. No, 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 no. Estamos tirados en el parque. Siempre hay algo a privar, a privar. Dejando a un lado los problemas El paco en la tierra nos dará, nos dará Otro litro de fíjole Otro día a sallar, a sallar Viernes campi por las noches Y el domingo algo sabrá, algo sabrá Dejé, vamos a por los libros Dejé, ya por unos borritos Dejé, ahora lo llevamos bien Ahora lo llevamos Dejé, muy bien Dejé, ahora lo llevamos bien Ahora lo llevamos No, 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 no Aunque la Lola esté dormida La María el Loro siempre está, siempre está El liso nos sale de las bodegas Y nosotros vamos a picar, vamos a picar Esta noche hay un concierto Marcha y marcha, quiero más, quiero más Las botellas, acabadas Cuatro borrachos, que se van, que se van, vamos ya Vamos a por los litros, y a por unos porritos Ahora lo llevamos bien, ahora lo llevamos Bien, bien, muy bien Bien, bien, ahora lo llevamos bien, ahora lo llevamos